Miércoles de redes sociales, nuestra compañera Liliana Lau nos tiene todos los detalles de lo que se mueve a esta hora en las redes. Adelante Liliana. Hola Alessandra, ¿cómo estás? Esta semana el post más visto, más compartido y con la mayor cantidad de comentarios en nuestra página de Facebook es sobre el nuevo metro de Panamá. Aparecer el tema del transporte es algo que apasiona en toda Latinoamérica. Y aquí tenemos el post con el flamante nuevo tren. Y ese primer tren en Centroamérica. Aquí Leonardo Suárez desde Colombia nos dice felicitaciones a los panameños. Aquí en Medellín se generó un estilo de cultura alrededor del sistema de transporte y se mejoró la movilidad de toda nuestra ciudad. Desde Panamá, otro comentario un poco más escéptico. María del Carmen dice, eso de construido en tiempo récord me aterra. Todo improvisado y sin estudios serios previos. Ojalá no haya ninguna noticia trágica que lamentar. Y desde Argentina, Omar nos cuenta la situación allá. Decadencia total. Ningún sistema de transporte funciona bien, es obsoleto y totalmente colapsado. Los trenes literalmente chocan. Y ahora el Estado tiene que afrontar un juicio, Alessandra. Liliana, estos son temas latinoamericanos, pero también nos tienes europeos. Nos vas a hablar de Snowden y también de un polémico personaje que es el disidente chino. Cuéntanos. Así es, Alessandra. Uno de los personajes más polémicos acaba de resurgir. Edward Snowden salió a la superficie, al menos por Internet. A través de una plataforma de Google, denunció las actividades de la NSA como la mayor amenaza para los derechos civiles en los tiempos modernos. Y que además, estas medidas no solo son invasivas, sino que también poco efectivas. Aquí lanzamos el tuit. Snowden alerta al Consejo de Europa, por videoconferencia, los peligros de la recopilación de datos. Y aquí un comentario de uno de nuestros internautas. ¿Hasta qué punto se le puede creer a Snowden? Y también una figura del Internet que está haciendo noticia. Otro detractor de su gobierno, el artista chino Ai Weiwei, que acaba de inaugurar en Berlín una exhibición. Sus obras están llenas de crítica social, algo que incomoda al gobierno de su país. Aquí tenemos el póster de la exhibición. Y la obra que llama más la atención en la exhibición, recrea la habitación en donde estuvo detenido Ai Weiwei por casi tres meses. El título de la obra se llama 81 días. Ai Weiwei ya se encuentra en casa, pero desde que salió, se encuentra vigilado las 24 horas, muy al estilo de gran hermano. Esto es todo por hoy. Ya saben, sigan enviando sus comentarios a nuestras páginas de Facebook y Twitter que los tienen ahí en pantalla. Hasta el próximo miércoles. Gracias Liliana Lau por tus detalles informáticos. Gracias. 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 Gracias.